Allí, por causas que todavía no se han podido establecer debidamente, este vehículo, un Ford Escort, a cuyo bordo iba el oficial de policía José Luis Gallo, que cumplía funciones en Tornquist, se despistó, cruzó la carretera y terminó impactando contra un puente en el sentido contrario. Gallo se desempeñaba como agente de la policía comunal de Tornquist y tenía 28 años. Era el único ocupante de este auto, que fue además el único protagonista de la tragedia. Según testigos, no participó ningún otro vehículo. Se supone que una falla mecánica pudo haber sido la causa del despiste del auto con su trágico resultado. Participaron en la emergencia personal del Hospital Municipal de Tornquist, policía y bomberos que debieron cortar parte de la carrocería del auto siniestrado para poder retirar el cuerpo de la víctima. El vehículo, como se puede apreciar, quedó totalmente destrozado. La víctima fatal de este hecho, José Luis Gallo, 28 años, agente de la policía comunal de Tornquist, fue esta mañana temprano en el kilómetro 221 de la ruta 76, cerca del complejo El Mirador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!